Con el objetivo de informar y promover el respeto de los derechos de las personas en todo su ámbito y prevenir actos de violencia al interior de las instituciones educativas y sociedad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó un vistoso pasacalle donde estudiantes de las instituciones educativas e universidades concientizaron a la población con cartel en mano las consecuencias del bullying y pandillaje en la vida de quien lo padece. A respecto, el doctor Giancarlo Balbuena, defensor público del área penal, hizo referencia de esta movilización que se realizó en paralelo en todo el país. Así es, es una campaña que está haciendo el Ministerio de Justicia a nivel nacional, es una mega campaña que se está haciendo al mismo tiempo en todo el Perú, a efectos de concientizar a los jóvenes, a los adolescentes, al público en general con relación al grave daño que hace el bullying y el pandillaje pernicioso. En esta provincia de Chincha, el día de hoy se organizaba pues una campaña con relación a este tema, se está haciendo un pasacalle conforme se ha apreciado con diversas instituciones educativas, colegios de nivel secundario principalmente, instituciones educativas también en el superior como es la Universidad San Juan Bautista. Y como reitero, es con el efecto de concientizar y poner a conocimiento el grave perjuicio y daño que causa el pandillaje pernicioso y el bullying. Así es. ¿Qué demás ustedes pues también van a desarrollar actividades en cuanto a charlas de concientización? Así es. El día de mañana se han programado dos charlas importantes, una en la Institución Educativa Santana al mediodía y a las 7 de la noche en la Universidad San Juan Bautista en el auditorio. Valga la oportunidad para invitar a todo el público en general a que concurra, en este caso, a la Universidad San Juan Bautista, al auditorio. La invitación es abierta a todo público en general, a efectos que puedan participar en esta campaña y en esta charla programada el día de mañana a las 7 de la noche. La invitación es abierta a todo público en general, a la Universidad San Juan Bautista, al auditorio de la Universidad San Juan Bautista, al auditorio de la Universidad San Juan Bautista, al auditorio de la Universidad San Juan Bautista.